Israel y Hamas anunciaron un acuerdo para la liberación de al menos 50 rehenes en poder del grupo islamista a cambio de presos palestinos durante una tregua de cuatro días en la franja de Gaza. El gabinete del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aprobó el acuerdo tras una reunión que duró casi toda la noche. El gobierno israelí estaba bajo presión de las familias de las alrededor de 240 personas secuestradas por el grupo islamista en su ataque del 7 de octubre, que también dejó 1.200 personas muertas, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes. Desde entonces Israel lanzó una ofensiva contra la franja de Gaza que ha dejado más de 14.000 muertos en ese territorio, víctimas de los incesantes bombardeos y de las operaciones terrestres israelíes. Dos fuentes de ambos bandos indicaron que el acuerdo contempla la liberación de 50 rehenes a manos de Hamas, a cambio de 150 presos palestinos en Israel. En ambos bandos, las personas afectadas son mujeres y niños, indicó Hamas. Nos alegramos por todos los que salen y son liberados y seguimos pensando en la gente que ha quedado atrás. Es realmente desgarrador, me siento desgarrada, como si me faltara el aire. Creo que el temor de todos es que esto dé tiempo a Hamas de reorganizarse y que paguemos un precio con más soldados muertos. El acuerdo se presenta como un respiro para la población de Gaza, sometida también a un asedio total por parte de Israel que bloquea los suministros de comida, agua, electricidad y medicinas en el territorio. Una tregua sería beneficiosa para facilitar la entrega de ayuda, especialmente para los habitantes de la ciudad de Gaza. Llevan casi 40 días privados de entregas de ayuda y no tienen comida ni agua. Hablan de tregua, pero ¿qué tregua? ¿Se trata de los heridos, de los mártires o de las casas destruidas? ¿De qué tipo de tregua hablan? ¿Una tregua solo para permitir la entrada de ayuda? No queremos eso, nos las arreglamos con pan y satar. Lo que queremos realmente es recuperar nuestras casas, volver a nuestras calles, evaluar nuestras casas destruidas, no una tregua para que solo entre algo de ayuda y comida. Qatar, mediador de las negociaciones junto con Estados Unidos y Egipto, indicó que confía que esta tregua permita un acuerdo global y duradero que ponga fin a la máquina de guerra. Pero en su comunicado, el gobierno israelí dijo que sus fuerzas armadas continuarán la guerra para devolver a todas las personas secuestradas, eliminar Hamas y garantizar que no hay ninguna amenaza para el Estado de Israel desde Gaza. El movimiento palestino Hamas también se mostró desafiante en su comunicado, indicando que sus dedos seguirán en los gatillos y que sus batajones permanecerán en el asetjo.